¡Vamos a callar! ¡Vamos a callar! ¡Vamos a callar! ¡Se acerca! ¡Nada más! ¡Nada menos! ¡Nada menos! ¡Nada menos! Tengo que reconocer que entre nosotros se encuentran los compañeros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico. Los cantores y las pastoras del Concilio de Iglesia de Puerto Rico que se encuentran por ahí. ¡Saludos! ¡Miren! Allá arriba en Plaza de América hay unos compañeros mirándonos. ¡Los saludamos con cariño, señores! A los compañeros... ...organización... ...organización. Necesitamos lo que pasa. Bueno, dentro de un momento comienza la música con Jorge Ángel. ¡Mira, Infertín, Unjet! ¡Adiós! ¡Buen Cortes! ¡Hanlex Espl这样! ¡Adiós! Son terroristas sí porque ni miran. No, 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 no. No, 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 no.